¡Hola! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Estamos acá con el equipo de Starflix Perú. Estamos a punto de ver el estreno de Jurassic World. El día de hoy estamos esperando a la ganadora de las dos entradas que sorteamos el día martes. Y bueno, estamos contentos porque en realidad este Jurassic World es una película que ya... ¡Haden! Ya con ansias de poder verlo, así que nada, vamos a hacer un par de entrevistas a la gente acá. ¡Corre, pera, corre! Vamos a interactuar un rato que a las 7 y media es la función y siendo las 7 de la noche, recién 30 minutos tenemos para entrevistar y divertirnos más que todo. ¡What! Y regalar un par de sorpresas que tenemos ahí. Así que no se lo pierdan. ¡Woo! Seis hojas y media después. Hola, ¿qué tal? Estamos acá con Valery, la ganadora de las dos entradas. ¿Qué tal, Valery? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, feliz, contenta, espertuda por haber ganado las entradas, ¿no? En estreno, mejor. ¿Cuál es su nombre? Disculpa. Hola, mi nombre es Mercedes. ¿Y tú? Marcelo. Marcelo, ¿qué tal? Vienen a ver Jurassic World. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Cuéntame, ¿cómo te enteraste de Starfleet Perú? En realidad, por unas amistades, vi que partí... ¡Hated! Compartían las páginas en Instagram que yo paro metida ahí y nada, me gustó porque me encanta el cine, entonces ahí me metí a chequearlos y a seguirlos. Cuéntame, coméntame, ¿qué trilogía te gusta de Jurassic World? ¿Jurassic World o Jurassic Park? A mí Jurassic World, ¿a ti? Jurassic World. Y cuéntame, ¿te gusta Jurassic Park? ¿Has visto todas las películas? Todas las películas, desde que tengo uso de razón. ¡Alma vez! Es más, yo era niña que le gustaban los dinosaurios, tenía mi colección de dinosaurios, entonces... ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! Entonces sí, me encanta. Y dime, ¿qué dinosaurio te gusta? El T-Rex. El T-Rex, ¿y a usted? El Indominus. No te quiero ver a ti, no te quiero ver a ti, contigo no tengo opción. ¿Y cuál trilogía te gusta, la de Jurassic Park o Jurassic World? Soy más oleschool, soy love lover de Jurassic Park, pero igual Jurassic World es bacán, ¿no? Me gusta. Y cuéntame, ¿qué dinosaurio preferido de toda tu vida te gusta? Tengo miedo. Bueno, preferido de todos, el T-Rex. Y bueno, no me acuerdo el nombre, pero los de cuello largo. Yo por ahí no paso. Como que son súper lindos, no me acuerdo ahorita el nombre. Quedan mandar unos saludos, Ale, que... Ya, si yo quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi papá. A mis abuelos. Perfecto, perfecto. ¿Y con quién has venido, dime? Con mi novio, que debe estar por llegar en cualquier momento. ¿Algún saludo que quieras mandar ahí? Este, sí, un saludo a todos los chicos de Starflix y muchas gracias por el sorteo y bueno... Yo por ahí no paso. Bueno, nada, que sigan los éxitos y que sigan teniendo mucho más seguidores. Hola, ¿qué tal? Equipo de Starflix, estamos aquí con Yahaira y vamos a hacerle unas preguntas de Jurassic. Sabemos que Chris Pratt está en esta película como actor principal. ¿Tú sabes a qué personaje de Marvel interpreta a Chris Pratt? Starlogs. ¡Ya nos exhibiste! ¿La ganadora? Sí. Su premio, por favor, su premio, su premio. Su premio, su premio, su premio, su premio. Hola, gente de Starflix, estamos aquí con Gabriela. Gabriela, la primera pregunta que tengo que preguntarte es... ¿Qué personaje interpreta a Chris Pratt en Marvel? Ah, este... ¿Seis hojas y media después? ¿Algún? Starlogs. Starlogs. Si pudieses intercambiar tu vida con algún actor o artista de Hollywood, ¿con quién sería? Ah, con Johnny Depp. ¿Con Johnny Depp? Bien. No con Amber, ¿no con Amber, verdad? No, con Amber, la tóxica, no, no, no. Nómbrame tres tipos de dinosaurios de Jurassic World o de Jurassic Park. Tres tipos de dinosaurios. Al menos uno creo que sepa. ¡Sanare! Tipos. Tipos de dinosaurios. Eh... Ahí veo uno, mira. Ahí veo un dinosaurio. Dinosaurio Rex. Ya. Velociraptor. Velociraptor, bien. Este... Falta uno, ¿no? Este... Seis hojas y media después... Al día siguiente... Ahí que la lleve la gente. Javi, coméntame. Si pudieras cambiar tu vida, la que tienes hoy en día con un actor de Hollywood, ¿con quién sería? ¿O con una actriz de Hollywood? Con J-Lo. Con J-Lo. Yo también. Y la plata de J-Lo también, ¿no? Obviamente. Los chicos de J-Lo. ¿Quieres mandar un saludo, Alion? No, un saludo a la notaría espinosa. Saludos a la notaría. Por último, ¿quieres mandar un saludo a Alion? A la Facultad de Veterinaria de Alas Peruanas. ¡Muy bien! Los amigos, estamos acá con Ryan, del equipo Teastalfly Perú. Estamos a punto de ver ya Jurassic World. Nos faltan, creo, exactamente dos minutos para ver. Dos minutos para el esceno, gente. En realidad, estamos muy felices, muy contentos. ¿Qué esperas? La sala se va a llenar. Hay un lleno total. Estamos en el cineplan de Rizzo. Y bueno, pronto tenemos más sorpresas, así que atentos al canal de YouTube. Atentos, atentos. Y agradezco. Por favor, compartan este video. Compartan. En realidad, nos ayudaría muchísimo. Suscribir, like, por favor. Así que, ¡vamos con todo! ¡Hai!